Yo no quiero una tumba ni una cruz ni corona Ni tampoco una lágrima me aburre oír llorar Ni tampoco me recen, solo pido una cosa Para el día en que muera que me arroje al mar Los faros de los barcos me alumbrarán cual sirio Las bollas cual campana se pondrán a doblar En la penumbre brava de mi capilla ardiente En el sentir salobre todo el llanto del mar Así como he vivido al azar, al azar quiero irme A otras playas me sigo en la maca de la mar Quiero dejar anclado mi corazón vacío En un lejano puerto y muerto aún de al mar Arrulla Suave como el arrullo de la paloma Griste como el trinar del ruiseñor Suave como el arrullo de la paloma Griste como el trinar del ruiseñor Revezca como la gota del rocío Así es mi amor, así, así es mi amor Revezca como la gota del rocío Así es mi amor, así, así es mi amor Me has convencido que no tienes cualidades Has pretendido engañarme como a un chiquillo Como el arrullo de la paloma Como el huracán Como la noche oscura y tenebrosa Como el rugido que huyó Así es mi celoso, así es mi celoso Así es mi celoso, así es mi celoso Gracias.